Sospecho que no me quieres, precierto que no me amas Cuando cruzamos la calle mi amor y me empujas Sospechosamente cuando pasa un camión Sospecho que no me quieres, precierto que no me amas Ayer te vivo como un hombre saliendo besarte apasionadamente Y hago yo un preceptivo, tal vez me quieres darse dos Y nuestro amor sigue puro Y todo esto y todo me canto de ti, por todo estoy por inseguro Sospecho que no me quieres, precierto que no me amas Me preparaste el acuerdo mi amor, yo le di una roba y salgazo Y el finito murió Sospecho que no me quieres, precierto que no me amas Tú te enojaste porque no jodí, por haber envenenado al gato Y hago yo un preceptivo Le hice un café, vida mía Me lo lanzaste a la cara Y yo al sentir el arroz, sus peches, que no te gusta ni mi café Sospecho que no me quieres, precierto que no me amas Tómase un mancha para practicar, acabaste con mi almohada Y luego empezaste a mirar Sospecho que no me quieres, precierto que no me amas Corré hasta el parque y a un árbol de género Me percierto que no me amas Y yo me percierto como un ancha Y hago yo un sorprendente Desde aquí arriba la luna Se ve preciosa brillando Y tú allá abajo, curiosa mi amor El tronco está derribando Sospecho que no me quieres, precierto que no me amas Desde aquí arriba no te he vuelto a ver Y sospecho que nuestro divorcio será por internet Sospecho que no me quieres, precierto que no me amas Sospecho que no me amas Sospecho que no me amas